Sin esperar a más, la Liga Regional de Softball de la Zona Sur reactivará sus acciones en el Diamante pero dentro de su rama varonil. Tras tener su respectivo receso por las fiestas decembrinas, la Liga Sureña iniciará con los Juegos del Año este próximo sábado, dándole continuación a la temporada regular, la cual vivirá su última jornada para entrar a los play-offs. Guillermo Ortega, titular de dicha liga, señaló que al momento son siete los conjuntos que ya tienen un puesto asegurado en la siguiente fase y que uno aún tendrá que decidirse este fin de semana. Así ya que ya tienen su lugar ya listo para jugar el play-off, estamos hablando del equipo Ángeles, Ángeles que terminó en primer lugar de su grupo y ahí mismo pues ya tenemos el equipo RL en segundo lugar, después viene el equipo Amigos en tercer lugar y se va a secuela por ahí en el cuarto lugar el equipo Diablos y en la otra, en el otro grupo, en el grupo dos, tenemos al equipo Salafina que terminó fuerte en primer lugar y el equipo Suter ganando este partido por forfeit que faltaba, queda en segundo, Naranjeros en tercero, un equipo fuerte. Hoy por hoy, en esta temporada, el equipo Salafina ha presentado un equipo muy fuerte, muy competitivo, muy seguro de ganar. Tienen en sus filas gente muy buena, muy valiosa, por un lado muy fuerte y es un candidato para estar en la gran final. Igual también Ángeles, Ángeles que ahora viene con más ganas, la vez pasada quedó de subcampeón, hoy viene con todas las ganas de ser el campeón de esta temporada. Tienen dos equipos, son dos equipos muy fuertes. Por otro lado, en lo correspondiente a la rama femenil, mencionó que ya se abrió la convocatoria, con ello dando inicio con los preparativos de la segunda temporada, en la cual se pretende reunir a diez equipos. Esperemos que los equipos que participaron en la primera temporada estén participando en esta segunda, más los agregados que pudiéramos pensar que se pudiera dar, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mira, ahorita para empezar tenemos ya un equipo que ha asegurado su participación ya en este, es nuevo el equipo, es el equipo de Diablitas del Suter, también Suter y en la rama varonil, pues ya ves que ha participado, ahora en la femenil también viene y armaron un equipo ya con las ganas de participar en este segundo. Por último, el dirigente agregó que dentro de la última fecha, el duelo entre Magisterio y el Espinal será uno de los más interesantes, ya que será un duelo directo para definir al último invitado de la fiesta grande del softball. Para más deportes, Enrique Martínez.